Con el fin de planificar la aplicación de las pruebas comprensivas para el curso lectivo 2024, el Ministerio de Educación Pública emitió una serie de orientaciones a los centros educativos del país. Este año, el MEP suministrará las pruebas comprensivas para que cada docente pueda aplicarlas en el aula y así generar información relevante a nivel país y en las regiones educativas con respecto al dominio que posee la persona estudiante en los aprendizajes. Las pruebas se realizarán del 4 al 8 de marzo. En el caso de primaria se aplicarán en Matemática, Estudios Sociales y Educación Cívica, Español, Ciencias e Inglés. Y en el caso de secundaria se realizarán en Matemática, Estudios Sociales, Español, Ciencias, Biología, Inglés, Física, Química y Francés. La información que se obtenga permitirá implementar acciones concretas para el acompañamiento del estudiante en el proceso de construcción de los conocimientos. Estamos listos para la aplicación de las pruebas comprensivas que se realizarán del 4 al 8 de marzo. Hemos planificado y coordinado la implementación de estas pruebas que nos permitirán tomar decisiones a partir de la información obtenida en cada aula, centro educativo, dirección regional y todo el país. Las pruebas han sido elaboradas de manera coordinada y conjunta desde las instancias centrales del Ministerio de Educación Pública y las pondremos a disposición en una plataforma digital a la que tienen acceso los directores de los centros educativos. Recordemos que la evaluación es un proceso integral que nos permite mejorar el proceso educativo. Les deseamos muchos éxitos. El proceso para la aplicación de estas pruebas se ha realizado de manera coordinada y conjunta desde las instancias centrales del MEP como el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y estarán a disposición de los centros educativos a través de una plataforma digital a la que tienen acceso los directores de centros educativos llamada Plataforma de Apoyo Institucional. Las personas directoras de centros educativos brindarán apoyo en temas logísticos y aspectos administrativos a docentes del país para llevar a cabo la aplicación de las pruebas. Así que la próxima semana se aplicarán.